En Antofagasta es común pasar por algún espacio público y encontrarse con personas en situación de calle, quienes están viviendo en el borde costero, cerca de los hospitales, en algunas plazas y en cualquier esquina donde puedan acomodarse. Hay muchos que escogieron este estilo de vida, pero hay otros que no tuvieron las suficientes oportunidades de surgir. Durante la época estival, estos compatriotas no tienen problemas de dormir al aire libre. Pero esto cambia en invierno, donde las temperaturas se hacen enemigas de los huesos y la sangre, sobre todo en la noche, donde el frío hiela la ciudad. Efectivamente, el plan de invierno implica dos cosas principalmente. Uno, primero el dispositivo del albergue y dos, la ruta calle. Es un programa que en la región involucra cerca de 47 millones de pesos, que se implementa en las comunas de Tocopilla, Calama y Antofagasta. En el caso de Calama, atendidas sus bajas temperaturas, se implementa por cerca de 100 días el albergue. Es un albergue de carácter transitorio. Y en el caso de Antofagasta y Tocopilla, las rutas calle, por también cerca de 100 días. Es por esto que la Ceremia de Desarrollo Social ha impulsado un plan para este invierno 2016, para personas que se encuentren en esta situación, y cuyo objetivo es brindar la protección básica a través de la provisión de hospedaje y prestaciones de servicios sociales de calidad, como abrigo, alimentación, atención básica, de salud y servicios para la higiene personal. Bueno, el último catastro se hizo el año 2011 y arrojó cerca de 700 personas en la región en situación de calle. Pero contarte que ahora, a fines de agosto, vamos a realizar un nuevo instrumento, que es el registro de personas en situación de calle, donde vamos a saber y vamos a poder caracterizar a todas estas personas. Tiene un carácter de permanente porque está unido al registro social de hogares. Y eso va a permitir también que las personas en situación de calle puedan ingresar a una serie de beneficios sociales dentro de todo el panorama de derechos sociales que contempla el gobierno. Este plan está inspirado en disminuir la tasa de mortalidad de personas en situación de calle en invierno, así como también bajar el índice de riesgos y deterioros de salud mediante el acceso a estos servicios. En Antofagasta, la cobertura de este plan espera beneficiar a 130 personas. En Calama, por su parte, serán 110 los beneficiados. Este plan se implementará a partir de agosto de este año y espera replicarse a lo largo del tiempo.